Luego de habernos tomado un descanso de la saga de las legiones, retomamos más vigorosos y emocionados que nunca, ya que en esta ocasión estaremos hablando de una legión que ha tenido que seguir moviéndose y avanzando a pesar de todas las vicisitudes que ha tenido que soportar. No es que las demás legiones no hayan vivido tiempos difíciles, no, pero los ángeles sangrientos cargan con muchos pesos que sus legiones hermanas no tuvieron que llevar. Los ángeles sangrientos son una de las 20 legiones creadas en la primera fundación de los marines espaciales, y además fueron originalmente la novena, antes de que la segunda fundación fragmentara las legiones astartes en capítulos separados de mil marines. Los ángeles sangrientos son conocidos en toda la galaxia por su naturaleza brutal y feroz en combate, y además temidos por la maldición y defecto que tienen en su semilla genética. Los ángeles sangrientos, además, se encuentran entre los astartes con más años de longevidad, habiendo astartes que incluso han servido al imperio por un par de miles de años. Y sin embargo, oculta de la vista de las multitudes imperiales, la novena porta una terrible maldición. El destino, se sabe, es un cruel maestro, pues no importa qué tanto una presa intente retorcerse o voltearse, no importa cuántos triunfos alguien pueda tener o a cuántas pruebas reponerse, el destino se encargará de arrastrarlos a lo más profundo, al lugar donde pertenecen. Los ángeles sangrientos han luchado contra el destino escrito que llevan en sus propios genes, desafiando el rol que el emperador eligió para ellos y atreviéndose a creer que ellos podían trascender más allá de la oscuridad que les acechaba. La novena, tomó lo peor de la humanidad y lo convirtió en algo brillante y real. Ellos, se levantaron por encima de lo que alguna vez fueron y se mantuvieron en lo alto como los ángeles guardianes que eran. Y a pesar de todo esto, en sus éxitos se encontraba la semilla de la desgracia, pues el celoso señor de la guerra, Horus, vio en ellos todo lo que tenía y lo que pudo haber llegado a ser. Muchos de nosotros nos preguntamos hoy en día que pudieron haber alcanzado los ángeles sangrientos y su primarca de no haber sido por el oscuro destino que les aguardaba gracias a la traición y los defectos genéticos. Cierto es que ese desconocido futuro es otra de las bajas de la guerra civil causada por Horus y los ángeles sangrientos tuvieron que aprender a las malas la lenta degeneración que estaba por encima de ellos. Hay muchísimas nobles y heroicas leyendas de las guerras de unificación, de las batallas en las que los recién nacidos marines espaciales del emperador barrieron a todo aquel que se opusiera frente a ellos. Y entre todos estos cuentos, no hay ninguno que mencione a la novena legión, solo rumores siniestros y susurros a medio escuchar. Allí, donde las primeras compañías de las protolegiones se forjaron en sangre en Albia, Indonesia y Francia, junto a los guerreros trueno, la novena legión estaba ausente, enfrascadas en un rol tan vital como tan secreto era. La novena legión sirvió al emperador como un Volter sirve a un marín espacial en el campo de batalla. En sí, ellos no conquistaban, no. Ellos sencillamente devastaban todo a su paso, creciendo y creciendo así como eran, como un arma que no podía ser direccionada o controlada, solo soportada. Escasos en números, las tempranas legiones de marines espaciales lucharon meramente como vanguardias para fuerzas más grandes. Una daga afilada al lado de un martillo de guerra que eran los ejércitos de unificación. Los astartes eran el punto de apoyo en el cual las batallas cambiaban de marea, el punto de control, librando batallas a pequeña escala con golpes precisos y audaces cacerías. La novena fue creada de forma diferente. Incluso en los días más jóvenes de las guerras del emperador, la novena se encontraba entre las más grandes protolegiones. Y cuando hacían la guerra, lo hacían como el súbito embiste de un tsunami, obliterando y barriendo posiciones enemigas en una brutal ráfaga de asaltos. Poco a poco se encontraron más temprano que tarde a sí mismos metidos en las zonas más peligrosas de guerra de terra. Las tierras devastadas por la maldición y la radiación de la vieja noche. Lugares donde solo los más enloquecidos e impuros humanos aún vivían. En los basureros que existían en la perifería de la historia. Allí, los ángeles sangrientos mantuvieron la línea, solos y sin notar, mientras que el emperador dirigía su gran conquista. Pero ese siniestro destino no fue un accidente. No era una decisión arbitraria, hecha por un distante general. Pues cada legión había sido bendecida genéticamente con herramientas para ajustarse a los roles que el emperador les había dado. Y la novena no era la excepción. Y allí donde las demás legiones solo tomaban los mejores reclutas, príncipes y campeones entre los conquistados tecno-bárbaros, la novena solo tomó a las hordas de los desposeídos y los rotos e hizo con ellos una legión de ángeles. Involucionado por tantas generaciones que habían crecido, atascadas en las zonas radioactivas y los fuertes hundidos en tierras salvajes, estas criaturas no eran del todo humanas, sino terribles bestias mutadas que los tiranos de la vieja tierra habían llevado allí y cazado. Y sin embargo, de ellos nació una raza de astartes uniformes, altos y justos. La plantilla genética de la novena era única y favorecía a los retorcidos y deformados. Aunque el dolor que infringía en aquellos que eran inducidos dentro de la legión era más de lo que la mayoría podía tolerar. Los débiles que pasaban expuestos durante años a las horroríficas zonas radioactivas y venenosas rara vez sobrevivían a las pruebas y el número de reclutas que soportaban las pruebas eran demasiado pocos. La novena extendió entonces sus redes y tomó tribus enteras, prisioneros de guerra y aquellos que lo seguían a todas partes buscando el milagro de la transformación. Los apotecarios afilaron sus cuchillos sin descanso para mantener a la legión con una fuerza descomunal incluso en las zonas de guerra más infernales y aunque la leyenda de la novena languidecía, sus líneas no lo hacían. Mientras sus líneas crecían, siniestros rumores que los acechaban crecieron también. El emperador los había dotado con otro oscuro regalo y pronto la novena comenzó a ser llamada como los devoradores de muertos pues al terminar las batallas buscaban a los mejores entre los caídos y se daban un festín de carne y sangre con ellos. Muchas de las victorias que se lucharon para llevar la unificación a la antigua tierra fueron opacadas por la visión de los ángeles manchados de sangre acechando a los caídos y heridos campeones del enemigo en los campos de batalla para devorar sus cuerpos aunque pocos entre sus detractores sabían el propósito de tan vil acto. La novena era capaz de robar el conocimiento y habilidades de los enemigos caídos y lo único para hacerlo era devorar el tejido del enemigo. En los lugares rotos que lucharon, solos y lejos de tener ayuda esto trajo para la novena legión información invaluable e hizo que hasta los más verdes reclutas estuvieran listos para la batalla aunque la macabra reputación que habían adquirido flotaba alrededor de ellos como una nube de moscas disminuyendo a ojos de los demás lo que habían obtenido. En última instancia, ellos habían sido creados para combatir monstruos en los lugares más solitarios y oscuros pero con el riesgo de convertirse en criaturas más horribles que las que combatían. Las guerras de unificación barrieron rápidamente el sistema solar como una tormenta imparable y salvaje y pronto, la novena legión también hizo lo que mejor sabía hacer. A pesar de tener los números más grandes entre las legiones sus líneas se reforzaron aún más debido a todos los que reclutaron en la vieja terra. La novena no encontró lugar en las lunas jovianas o en los mundos ricos en recursos durante los días tempranos de la Gran Cruzada. En cambio, sus banderas fueron enterradas en las lunas artificiales de Neptuno cuales, laberínticos túneles y oscuros salones eran la guarida de incursores senos y humanos que habían descendido tanto que ya no eran más que una sombra de lo que antaño fueron. En realidad, había poco que ganar en estas aciagas y oscuras campañas más que tiempo preciado para el emperador para capturar los muelles espaciales de Saturno y comenzar una alianza con Marte por lo que él necesitaba que los asaltantes y los mutantes del borde exterior se mantuvieran en su lugar y para ese fin, el emperador envió a la novena a morir. 12.000 guerreros astartes de la novena legión todos veteranos de las guerras de Terra desaparecieron en las lunas de Neptuno. Mientras tanto, el emperador y sus ejércitos hicieron que Saturno y Marte doblaran la rodilla ante él. Ninguna palabra de la novena fue escuchada ni de éxito ni de derrota y mientras estas conquistas por parte del emperador eran completadas y regresó a la fría oscuridad de los mundos exteriores pocos esperaron encontrar algo más que cadáveres congelados de lo que había sido la novena legión. Para sorpresa de todos, cuando llegaron a Neptuno hallaron a la novena viva y con bien. A pesar de la pérdida de muchos de sus integrantes originales el tamaño de la fuerza era casi el mismo hinchada con nuevos reclutas tomados de los desperdicios humanos de Neptuno. Y allí es donde se entendió que donde otros habrían fallado la novena creció y se hizo más fuerte como un fénix resurgiendo de lo peor de todo flamantes y victoriosos. La novena era una bestia en constante cambio y la legión estaba compuesta en su totalidad por guerreros que asaltaban en peligrosos combates cuerpo a cuerpo y poco a poco fueron creando una leyenda a su alrededor pues solo atacaban en el atardecer o al amanecer. Algunas compañías, incluso, comenzaron a incorporar rituales sangrientos a sus doctrinas de batalla despedazando a sus enemigos y posteriormente devorando su carne para quebrar la moral de sus contrincantes y sembrar el pánico. Una y otra vez, la legión podía ser enviada al crisol de la guerra y emerger victoriosa donde otros no habrían podido. En cada una de las ocasiones que había que luchar contra un enemigo poderoso y mortal la novena era enviada. Se esperaba que sobreviviera donde otros no podrían y eso era lo que hacían sin fallar a su mortal deber. El propio marcador se encontraba sorprendido de la eficacia de la novena y se preguntaba por qué no eran tan famosos como los ultramarines o los lobos lunares. Un dato curioso es que a menudo la novena era enviada a acompañar a aquellas legiones menos favorecidas como los perros de guerra o los guerreros de hierro y pronto, dichas legiones comenzaron a establecer un raro parentesco. Desde su fundación, la novena legión había operado en las condiciones más extremas en los campos de batalla y la necesidad que esto conlleva los había forzado a hacer prácticas que, a lo mejor, otros podían haber visto monstruosas. Como una curiosidad, en la legión, los neófitos comenzaron a tomar el nombre de aquellos que devoraban. El más famoso ejemplo es el líder del capítulo Ishidor Osuros que comandó la legión durante varias decenas de años hasta que Sanguinius fue encontrado. El nombre de Ishidor fue legado pues cada vez que la persona con el nombre moría el siguiente en la línea de mando lo devoraba y tomaba su nombre. En los años anteriores a la llegada de Sanguinius, no pocos primarcas expresaron su disgusto por las prácticas de la novena y, pese a todo, no pudieron desprestigiar el éxito que tenían en el campo de batalla. Cierto es que tal era el legado de barbarismo y desconfianza que la novena había creado que todos los miraban con recelo. En los años tempranos de la Gran Cruzada, tres compañías de la novena fueron despachadas a Kiburango, El mundo, en esencia, era un basurero radioactivo de arenas y desiertos, habitado por tribus de degenerados mutantes, regidos por un tecno bárbaro llamado Eklobia. Allí, el ejército imperial llevaba meses varado, siendo asediados por las hordas y hordas de mutantes con poco más que palos y martillos, pero de números ampliamente superiores. Por las noches, los mutantes se llevaban los cuerpos de los caídos, suyos, o del enemigo, y los cocinaban para comérselos. Al principio, la resistencia que ofrecían los mutantes a la novena era bastante escueta, pero mientras más avanzaban, los mutantes fueron luchando con una tenacidad superior. Y a pesar de que la novena luchó esquivando la mayor parte de peligros, pronto tuvieron que empezar a retroceder. Los números de los mutantes eran cada vez más grandes, y combatían con mayor ferocidad cada día que pasaba. Cierto es que los ángeles sangrientos se enfrentaban a dos alternativas, huir y reagruparse para luego bajar de nuevo, o continuar la campaña a expensas de morir todos en el combate. La segunda, obviamente, fue su decisión final. Abriéndose paso con espadas sierra desentadas y espadas rotas, trazaron un surco sanguinolento en las finas enemigas. Dos compañías enteras se perdieron en aquella ocasión. Mientras tanto, los apotecarios trabajaban rápidamente en suplir las bajas. La campaña duró 12 años terranos y fue conocida como el Banquete de Kibura. Después de los 12 años, la batalla final se dio finalmente cuando Ek Lovia había sido rodeado en su fortaleza, y sus fuerzas estaban al borde de la locura gracias al hambre y la destrucción. En última instancia, el líder Ek Lovia soltó a los esclavos hechiceros para intentar frenar a los ángeles, pero fue en vano. El Señor de la Guerra de los Mutantes intentó escapar en una nave bastante primitiva solo para ser capturado y ejecutado. Posteriormente, Rogaldorn llegó al planeta solo para encontrar una ruina de lo que antaño había sido un planeta próspero en cuanto a fauna se trataba, y esto incurrió en su mal genio, diciendo que la novena legión todo lo que tocaba lo destruía. Tiempo después, cuando Sanguinius fue encontrado, lo primero que hicieron fue dividir la legión y su heráldica cambió para honrar a su primarca y para encajar con el nuevo nombre de la legión. Sanguinius, en su sabiduría, había puesto a cada una de las compañías de su legión a luchar codo con codo con una compañía de los lobos lunares, y por la próxima década solar, los ángeles sangrientos verían caer incontables enemigos ante ellos. Cada campaña era un nuevo desafío y una prueba impuesta por Sanguinius y Horus para sanar las heridas que el tiempo y el destino le habían hecho a la legión. Y allí comenzaron a entender el concepto de la camaradería y la hermandad. En Anaxis, aprendieron el valor de esta luchando con sus primos de los puños imperiales en contra de las hordas de los Roth. Con el tiempo, los ángeles sangrientos se convirtieron tanto en guerreros cuasi perfectos así como en eruditos imperiales. Gracias a los esfuerzos de Sanguinius y la novena, la Gran Cruzada avanzó como nunca antes lo había hecho. Muchos frentes de batalla se abrieron y todos fueron barridos por la novena. En aquel entonces, se forjó una rivalidad entre los devoradores de mundo, antaño los perros de guerra, y los ángeles sangrientos, que duraría milenios. Como se observó en décadas posteriores, el sueño del emperador no pudo ser completado, y la Gran Cruzada terminó de la manera más terrible e inimaginable. En aquellos aciagos y oscuros días, se dejó escuchar que Horus, el señor de la guerra, el más magnífico y perfecto de los hijos del emperador, cayó ante las tentaciones de los dioses del caos, y fue seducido por las promesas de poder. Naturalmente, Horus buscó la manera de atraer a su hermano Sanguinius y su legión al caos. Los lobos lunares y los ángeles sangrientos habían luchado demasiadas campañas juntos, demasiadas para ser contadas. Sus relaciones eran tan cercanas que incluso daban celos a las demás legiones. Y sin embargo, Horus sabía, en la oscuridad de su corazón corrompido, que Sanguinius jamás traicionaría al emperador. Y solo habían dos opciones, unir a Sanguinius y a los ángeles a su causa, o destruirlos por completo. Para este fin, Horus había descubierto, hacía décadas solares atrás, un secreto muy bien guardado de los ángeles sangrientos y sanguíneus. En las ruinas de una catedral hundida, Horus vio cómo Sanguinius asesinaba a uno de sus propios guerreros y quedó perplejo. Allí, Sanguinius explicó a su amado hermano lo que había sucedido. Los ángeles sangrientos estaban enfermos gracias a una falla genética, conocida como la sed roja. Sanguinius había ocultado todo esto a los ojos del emperador y las demás legiones. Horus, por su parte, había jurado que jamás hablaría a nadie de lo que había visto, ni siquiera a su padre. Décadas más tarde, Horus explotó su conocimiento sobre la deficiencia genética de los ángeles sangrientos. El señor de la guerra creía que había encontrado una forma de inclinar a su hermano a su bando y volverlo creyente de los dioses del caos y el nuevo orden de la galaxia. Y envió a Sanguinius a una campaña aciaga en el cúmulo signos. La misión era limpiar siete planetas y quince lunas. Además, para engañar a su hermano, Horus le dijo a Sanguinius que quizá había una manera de limpiar la oscuridad de sus almas. Para cuando Sanguinius hubo llegado al sistema, fue demasiado tarde. Una horda demoníaca vomitada de la disformidad emboscó a los ángeles sangrientos y los navegantes y astrópatas fueron asesinados en primera instancia. Por primera vez en su vida, los ángeles sangrientos se encararon al caos. Durante la batalla en Cygnus Prime, los ángeles sangrientos se enfrentaron a una nueva monstruosidad conocida como K-Vanta, un gran demonio de Khor. Durante la batalla, Sanguinius fue dejado incapacitado y básicamente fuera de combate. Allí, Sanguinius vio como K-Vanta mató a 500 ángeles sangrientos con su todapoderosa hacha. El golpe psíquico fue tal que Sanguinius quedó finalmente inconsciente. Con la caída de su primarca y la carnicería que acontecía, los ángeles sangrientos fueron consumidos por la rabia, que los convirtió básicamente en berserkers. La presencia del demonio había liberado algo oscuro dentro de la psique de estos astartes, una sed de sangre y violencia que duraría toda la vida. Mientras tanto, los bibliotecarios de los ángeles sangrientos violaron los edictos de Nikea, utilizando habilidades para curar y revivir a su primarca. Y aunque Sanguinius despertó y venció al demonio, algo oscuro quedó impreso en las almas de los ángeles sangrientos. Cierto es que después de la batalla del Cúmulo Signos, los ángeles sangrientos encontraron una baliza en la disformidad que los llevó directamente a ultramar, el reino de los ultramarines, que se encontraban bajo el vigilante y paranoico Ojo de Gilman. Allí, eventualmente, Sanguinius fue coronado como el emperador del Imperio Secundus, ya que era el más noble de sus hermanos. Últimamente, después de numerosos desastres, confrontaciones entre Gilman, Sanguinius y Johnson, y una visión por parte de Sanguinius de que el emperador aún estaba con vida, el Imperio Secundus fue disuelto. Así pues, los primarcas lideraron a sus legiones a través de la tormenta ruinosa para llegar a Terra. Posteriormente, a través de un argo y tortuoso viaje, llegaron a Davin, el epicentro de la tormenta, y se ensarzaron en combate contra un gigantesco huésped demoníaco. Después de la batalla y la destrucción de Davin, el camino a Terra estaba despejado. No obstante, Horus, en toda su maligna sabiduría, había previsto esta ruta y se encontraron con cientos de barreras. Eliminadas las barricadas, Sanguinius fue directo a Terra y Gilman y Johnson fueron a atacar las demás fuerzas de Horus. Muchos años pasarían y muchos eventos ocurrieron antes de la llegada de Horus a Terra. Para cuando lo hizo, se supo que ni todo el poder, ni todos los esfuerzos de los primarcas leales fueron suficientes y nunca los herían. El emperador, el maestro de la humanidad, fue asaltado en su propio planeta. Por suerte, las fuerzas leales estaban presentes en la titánica final batalla de la herejía de Horus, conocida como el asedio de Terra. Los ángeles sangrientos, los puños imperiales y los cicatrices blancas defendieron el palacio imperial con un fervor casi fanático. Sanguinius y sus ángeles sangrientos llevaron a cabo la defensa de los muros externos. Allí, tres veces los traidores avanzaron y tomaron posiciones y tres veces fueron echados por los ángeles sangrientos. Cuando los muros fueron destruidos por los titanes traidores, Sanguinius organizó la retirada al interior del palacio. En la puerta de la eternidad, Sanguinius y sus legionarios resistieron lo suficiente para comprarle tiempo a los leales heridos y ser llevados dentro. Cuando la llegada de los lobos espaciales, los ángeles oscuros y los ultramarines se hizo inminente, Horus bajó el escudo de su nave insignia y esperó al emperador. Cuando la llegada de los lobos espaciales, los ángeles oscuros y los ultramarines se hizo inminente, Horus bajó el escudo de su nave insignia. Allí, el emperador, Sanguinius, Rogaldor y los custodios se unieron para subir. Sanguinius, se dice, poseía el don de la evidencia y allí vio su muerte. No se sabe si fue el fatalismo o la lealtad lo que llevó a Sanguinius a subir a la espíritu vengativa. Los ángeles sangrientos no tienen dudas de que fue la segunda. En la actualidad, los ángeles sangrientos se mantienen más unidos que nunca. Robert Gilman y el archimagos, Belisarius Cole, fueron a Baal con un generoso regalo. Cientos de marines espaciales primaris se unieron a la destrucción final de los enjambres tiránidos vistiendo los colores de los ángeles sangrientos, los bebedores de sangre y los desgarradores de carne. Ellos eran los herederos del más noble de los primarcas y llenaron sus filas cuando más lo necesitaban. Allí, Belisarius ofreció la tecnología para poder crear más marines primaris. El comandante Dante, el líder de los ángeles sangrientos, nunca pensó en hacer frente al final de los días y así lo hizo, estoico. Nunca pensó en ver a un primarca regresar y sin embargo se arrodilló ante él. Cuando Gilman nombró a Dante regente del imperio Nihilus, el señor de Baal sintió la mano del destino caer pesado sobre su hombro. Con la furia del gran portal desatada, una oscuridad ronda más fuerte que nunca en la historia del imperio. Algo de lo que deberíamos hablar es sobre la rabia negra. Fundamentalmente, es una enfermedad que cualquiera que lleve la semilla genética de sanguíneos puede sufrir. Entre los peores destinos que un marín puede sufrir, este es uno de ellos, pues su mente se va sumergiendo más y más en abismos insondables y amargos. es, en esencia, una huella que quedó impresa en todos los hijos de sanguíneos como resultado de su muerte a manos de Horus. Y en ese sentido, los ángeles sangrientos son únicos entre sus hermanos, pues su semilla genética tiene impreso el sufrimiento de sanguíneos en su última batalla con el architraidor Horus. La rabia negra causa directamente la locura del guerrero antes o en pleno combate, sintiendo la misma rabia incontrolable que sanguíneos sintió durante los últimos días de la batalla en terra. Esta condición es a menudo incurable y solo un par de ángeles sangrientos han encontrado la manera de curar la imperfección. Las víctimas son a menudo encerradas en la torre de amareo o también conocida como la torre de los perdidos. El verdadero motivo por el cual los astartes siguen sufriendo este destino es porque durante la batalla de Terra y Marte el depósito de semilla genética de los ángeles sangrientos fue obliterado y la única forma de crear nuevos marines era extrayendo sangre de su primarca. Esto, obviamente, creó un vínculo sanguíneo entre ellos. Un guerrero con la rabia negra está prácticamente loco de furia. no logra distinguir el pasado del presente y no reconoce a sus camaradas. Puede sentir que él mismo es sanguíneos y que las sangrientas batallas de la herejía de Horus siguen aconteciendo a su alrededor. En este punto, los hermanos de batalla son asignados a la compañía de la muerte. Una enfermedad que de lejos es un final bastante triste para los guerreros de un capítulo tan noble. No queda nada más que decir que los hijos de sanguíneos son uno de los capítulos más increíbles de Warhammer 40.000. Heroicos, valientes, humildes y sobre todos con una capacidad innata para el autosacrificio. De lejos, uno de los capítulos más grandes e increíbles del universo de Warhammer 40.000. Y esto fue todo por hoy mis queridos amigos. Si el video les gustó por favor no olviden suscribirse, darle like, comentar y sobre todo compartirlo con sus amigos. Aunado a eso, si quieren prestarme ayuda extra les dejo en la caja de información y en la caja de comentarios mi Patreon. Me pueden ayudar con cifras bastante estúpidas. Así que, sin nada más que decir entonces, nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!